Música Estoy muy contenta que hoy pudo volver al pueblo donde nací y que mis hijos pueden ir a la misma escuela donde yo fui. Después de tantos años luchando, puedo dejarles a mis hijos una casa donde vivir. Pasar de vivir en una casa de campo, sin tener agua potable, con muchas necesidades, hoy estar acá en esta casa, es un sol. En pequeñas localidades cumplimos grandes sueños. Gobierno de Entre Ríos Música 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 ¡Suscríbete! 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 Como el inicio de la erradicación definitiva del basural Asilo Abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Leche entera instantánea. Leche en polvo modificada. Alimento a base de leche. Chocolatada. Cacao. Nuestros quesos. Queso sardo. Queso rellanito. Queso rallado. Gran variedad de quesos rallados. Estamos presentes en tus mejores momentos. En tu desayuno. En tus almuerzos. En tu cena. Estamos presentes en tu vida. Somos La Blanquita SRL. Fallo. Toda la vida. LMake-upIL. BMW. En tu zona. Convitabilia. Queso a Alexandria Starrает. La falado. Habläinkle. En tu proceso. Japon. Rodrigo Dalinger Construcciones Estamos en calle Santa Fe 505, ciudad de Viale, Entre Ríos Teléfono 0343-156-210-148 Hola, soy Paula Esaurralde, estoy a cargo del taller de iniciación al tango en la ciudad de Viale. Estamos los días viernes a las 20 horas, así que quedan todos invitados a sumarse a esto que es tan lindo, tan social, tan nuestro. Cualquiera puede bailar y están más que invitados. ¡Gracias! 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 a un nuevo programa de Panorama Litoral, el que corresponde el día sábado 2 de julio. Y bueno, nos sumamos a los memes, tanto que andan dando vueltas. Llegó julio, señores, y bueno, y con julio llegó el invierno y el frío, y así es, como debe ser, digo, ¿no? Hablábamos del calor en el verano y ahora tenemos que hablar del frío. Pero bienvenido sea, bienvenido sea en poder estar viviéndolo. Nosotros, aparte de darles la bienvenida, como siempre hacemos, vamos a agradecer a todos los que nos abren las puertas de su hogar a través de la pantalla del televisor. Agradecemos a la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, porque es la que nos distribuye en toda la área de Entrerrios. Después de bastante tiempo, en mi caso, volvemos a estar en un programa en vivo. Bueno, allí, el mes de mayo, tuve un accidente totalmente doméstico que me sacó de circulación hasta este momento. Así que, gracias a Dios, gracias a los médicos que me han podido atender al hospital de nuestra ciudad. Doctor Castilla, mira, muchísimas gracias a toda su gente. Acá estaba hoy, de pie nuevamente, y agradecer, porque en este tiempo, en el que no pude estar con ustedes, el amigo, el compañero Julio Lallana, y Luis C. para hoy, la oveja, querido Luis, muchísimas gracias a ustedes por haber cubierto la ausencia y, bueno, perdón, y gracias a la producción que tuvo que trabajar el doble para poder salir al aire cada sábado. Nosotros estamos aquí para brindarles, como siempre, información, noticias, notas que vamos a compartir, que se fueron haciendo en esta semana. Hoy día, sábado 2 de julio, se celebra en todo el mundo el Día del Coopera Tecnismo. Y se celebra, bueno, porque la Organización de las Naciones Unidas así lo estableció, allá por el año 1992, si no me equivoco, en conmemoración, de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional. Y eso tuvo lugar allá en Inglaterra, año 1895. Bueno, el cooperativismo como un modo de trabajo, como un modo de ingreso, se celebra el primer sábado de julio, sea el día que sea, de cada año. Y nosotros vamos a tener en el desarrollo del programa a una cooperativa. A una cooperativa que es poco, a ver, poco usada quizás, que es la cooperativa cultural. ¿Sí? Porque sabemos de varios tipos de cooperativas. Bueno, hoy aquí en otro programa vamos a tener entrevistas con una cooperativa cultural y les vamos a contar de qué se trata, cómo trabajan, cómo se organizan y cómo se llevan adelante. Hoy estamos en la Biblioteca Popular Doctor Julio Vitor de la Ciudad de Viales. Desde este lugar vamos a hacer el panorama litoral del día de hoy y les vamos a contar un poco de historia, un poco de actualidad de la biblioteca, gente que trabaja con el corazón por esta parte y este pedazo de cultura que tiene la Ciudad de Viales y que tienen todas las ciudades. Porque en casi todas las ciudades del departamento y de la provincia y de la República Argentina hay bibliotecas. ¿Sí? Hay bibliotecas. Para los que amamos leer, para los que todavía queremos sentir el olor a las páginas de los libros, existen, gracias a Dios, y a estas personas, estos lugares. Señor director, vamos a hacer una pausa, la primera, y enseguida vamos a estar con la señora Mirta de Gauto, que es la presidenta de la Comisión de la Biblioteca Popular, Julio Vitor de la Ciudad de Viales. La Comisión de la Ciudad de Viales La Comisión de la Ciudad de Viales Y sabroso que nuestros deliciosos platos No hay nada igual Sabroso, casa de comidas. ¿Nos conoces? Nos encontrarás en el Club de Viales de lunes a sábados y en nuestra sucursal en el Polideportivo Municipal de Viales de martes a domingos. Podés además hacer tu pedido desde nuestra web menú.fu.do barra sabroso o contactanos a nuestro número que es 0343-154-668-641 y te llevamos la comida a tu casa. Búscanos en las redes como Sabroso, casa de comidas. Estoy muy contenta que hoy puedo volver al pueblo donde nací y que mis hijos pueden ir a la misma escuela donde yo fui. Después de tantos años luchando puedo dejarles a mis hijos una casa donde vivir. Pasar de vivir en una casa de campo sin tener agua potable con muchas necesidades hoy estar acá en esta casa es un sol. En pequeñas localidades cumplimos grandes sueños. Gobierno de Entre Ríos ¡Suscríbete al canal! Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia primero por las graves consecuencias en materia de salud ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos segundo por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar y tercero para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural asilo abierto de Colonia Avellaneda el desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos Municipalidad de Colonia Avellaneda provincia de Entre Ríos en la cuenca agroalimentaria se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados brindamos productos de máxima calidad leches en polvo descremadas leche entera instantánea leche en polvo modificada alimento a base de leche chocolatada cacao nuestros quesos queso sardo queso rellanito queso rallado gran variedad de quesos rallados estamos presentes panorama litoral y estamos como lo prometimos con la señora Mirta de Gautes ella es la presidenta de la comisión de la biblioteca popular doctor Julio Victor Mirta buen día buen día un saludo para todos los programas que acá estamos invitándolos estamos con una exposición muy linda las puertas están abiertas para que vayan a ver aprovechen a la gente que viene a estar normal todavía a gustar la exposición muy bien la exposición de la que nos cuenta Mirta es una exposición de cuadros de una exposición pictórica del artista violense Cristian les cambia yo vamos a estar recorriéndola y vamos a estar mostrándoles la belleza la belleza de estas obras de este tipo de la ciudad de Viales y si ustedes son de la zona si porque o andan de paso o por aquí cerca acérquense a la biblioteca porque la verdad que no se van a detentir Mirta contanos un poquito cómo están trabajando con la biblioteca la biblioteca funciona de esta viernes de 9 a 11 y de 4 a 6 que a veces cambia en verano o en un poquito más tarde y en temprano para que puedan venir la biblioteca funciona y estamos muy contentos porque hay mucha gente muchos socios y son exigentes los socios también para los libros están siempre con el último libro si les hemos traído y gracias a Dios tenemos la posibilidad de contarlos la tesorera es muy deficiente la secretaria también y toda la comisión por supuesto colabora pero ellos son los que llevan los papeles al tener todos los papeles al día las remisiones de cuenta nos faltan los sustitutos de la nación y la provincia de todo eso este año se viajó a las ferias de abridimos con las chicas compraron libros se está comprando en Paraná también los libros novedables porque nos traen hacemos la lista nos hacen lista a las socias muy letoras tenemos gente todo el día es increíble como vienen a cambiar libros desde los chiquitos a las gente grande hasta gente que a veces no puede venir ahora que hace frío mandan pedir llaman por teléfono siempre es una forma de llevar su libro y cuando es un fin de semana largo en la biblioteca es la da mucha gente a buscar a cambiar mi libro o llevarse su compañero de la cama como quien yo también me di su compañero de la cama porque nos vamos a la cama a leer así que y bueno además funciona el taller del italiano que es un distinto aquí el grupo con el profesor de banda talvi después está los sábados danza árabes y también el taller de bordado que en este momento están trabajando que ustedes habrán visto las chicas que están en un movimiento el día sábado está abierto casi toda la tarde me gusta que se ha abierto y el hace poquito no sé de atrás la presentación de un libro de historial reynoso estuvo vendido y bueno y si alguien tiene una idea o quiere hacer algo en la biblioteca no hay problema quiere exponer su trabajo hacer una reunión de presentar un libro o una novela es todo en cuestión de venir y buscar horario así que estamos todos dispuestos mireta consultarte porque a ver en la biblioteca uno se puede hacer socio llevar el libro a su casa como vos decías para que sea el compañero de la cama o de el sofá para sentarse pero también se puede venir aquí a hacer lectura y a los chicos que estudian también lo pueden hacer ¿no? sí está todo acondicionado para que puedan venir vienen consultan un libro tenemos hasta un patio muy lindo que lo inauguramos el año pasado todo pintado con cuadros también de otro cristian otro artista ahora lo vamos a equipar si Dios quiere con unos sillones para que la gente quiera venir sentarse a leer un rato afuera tenemos otro patio interno nos faltan todavía los asientos pero ya lo vamos a tener también así que no hay problema ocupar han venido una chica una bebé traía a su alumno particular porque no tenía en su casa así que estaba en lugar mientras estaba viendo la biblioteca ya tenía su alumno así que y también para esa cosa está dispuesta la biblioteca tiene aire acondicionado tiene palefacción así que también es un lugar acotedor bien consultarte no por la cantidad de libros porque es impresionante aparte de los libros porque ahí están pueden estar en reacondicionamiento y salen de circulación a los estantes pero sí consultarte en relación a la temática de los libros ¿no? porque estamos somos apasionados de las novelas y tenemos novelas de todos tipos pero aparte de las novelas ¿qué se puede comentar en la biblioteca de la vida? bueno tenés para la escuela primaria tipo de lo que quieran dentro de los libros o los manuales que vienen ahora no sé cómo le llaman también ahora todo cambió un poco consulta para primaria para secundaria hay libros que ahora hay chicos que estudian enfermería mucho material de gente que ha traído sus libros que ha estudiado y después trajo sus libros hay muchos para consulta y de toda la materia aparte de eso y aparte de las novelas como vos decís las novelas de muchos géneros claro aparte de las novelas tenemos distintos gustos para las géneras de demás libros de autoayuda libros de cocina libros de remedios caseros como se dice de todo eso que es muy actual si está actualizada en una parte actualizada continuamente tanto en novelas como en otros temas siempre se trata de algo no decimos tenemos para que lleven a la casa pero eso digo es así para consulta tenemos de remedios caseros digo de plantas medicinales de ecorestería manualidades cocina así que hay para consultar hay para que quiera cocinar no hay excusas se puede venir a consultar la rejeta y acá también se han hecho presentaciones de personas que preparan comidas y como se presentan y las enseñan como hacer también comida todas esas cosas que pueden ser útiles para la persona realmente un espacio abierto a la comunidad la biblioteca popula sí abierto aparte de bueno vos lo mencionabas están en orden con sus cuentas reciben subsidios compran libros pero recién mencionaste algo dijiste hay personas que vienen y donan los libros por ejemplo mencionaste lo de enfermería cualquier persona puede venir a donar un libro que viene a ver quiero ponerlo a disposición de la comunidad sí pero lo que nos pedimos a veces es que no se han un riesgo o que a veces vienen ya deteriorados porque no podés presentar un libro que está amarillo o negro actualizado sí tenemos acá también a todos los autores entrogianos que están en una parte especial que se van entrogianos y vialenses sobre todo sí vialenses de la zona acá del departamento y también le queremos agradecer a la municipalidad que siempre está dispuesto a colaborar porque la biblioteca no tiene fondos para empleados no existe el empleado y nadie va a trabajar sin cobrar en este momento así que la municipalidad colabora y agradecemos que todos los aportes para la persona que trabaja que se le paga por horas que ya viene a trabajar muy de residuos y la municipalidad también todo esto son proyectos de ellos que nosotros no importa no lo organizamos nosotros en la exposición lo organizaron ellos pero la biblioteca también está preparada Mirta ¿cómo hace el vecino cómo hace a ver a Elvio que está acá al otro lado del teléfono haciendo de camarógrafo ¿cómo hace para hacerse socio de la biblioteca si él no lo es? Mirta ¿y le dices eso? ¿sí os paga la cuota? nada más nada más con eso lleva el libro son ahí está una cuota para familia entonces viene la familia claro los chicos viene la mamá lleva para los chicos para ella o si no el individual y se paga por mes como lleva dos libros hay gente que viene todas las semanas con el libro hay veces algunos también algunos por ahí remolones para traerlo pero les pido a los que tengan algún libro en una casa y no podemos estar controlando ficha por ficha quién tiene este libro y a veces te queda guardado porque a cualquiera le pasa y que siempre que tengan en cuenta y lo encuentren en el libro que estaba porque nos faltan muchos libros no vuelven a veces porque eso hace falta para otro y a veces nos están pidiendo están esperando que llegue un libro para llevárselo y esperándolo avisame cuando vuelvan ese libro ya estaba entonces por eso es importante que lo devuelvan el libro que son dos tres libros entonces falta el primero no pueden leer o sea el tercero entonces están esperando que llegue el primero que no lo devuelvan perfecto bueno Mirta muchísimas gracias por charlar con nosotros y gracias por habernos no, no cuando ustedes quieran hacer mi programa la biblioteca está abierta no es necesario que me hagan a mí un reportaje que traigan a alguien a un escritor no, no, no no es ningún problema que hay en la llave yo tengo la llave yo estoy al lado así que la llave me levanto para los dos sábados ya sé que tengo que levantar la llave a las chicas de Borbago y a las de así todos los días siempre estoy con las llaves si alguien quiere venir a ver la exposición y yo estoy en casa no tengo ningún problema la que voy a la biblioteca y que vea la exposición porque a veces no se puede venir en el detalle ahora yo le digo si, yo eso se lo hubiera dicho esta noche acá que si teníamos un día o bueno, no sé sábado o domingo venir y dar una vuelta alguien, bueno me pide si yo estoy en casa no tengo pero ahora si no estoy igual tengo es otra cosa pero estando lo hacemos porque no pues ya para mí es como parte de mi familia la biblioteca hace 35 años creo que estoy al lado que no es poca cosa bueno la verdad que es un placer por allí charlar con personas que que tienen ese amor en el corazón para dar a través de cualquier institución pública lo estábamos hablando recién fuera de ahí ¿no? lo importante que es que las personas se animen a querer brindarse brindar su tiempo su conocimiento su disposición a ayudar a cualquier institución pública de cualquier parte de nuestra provincia de nuestra institución antes que me invitaba de invitarlo porque dentro de poquito vamos a renovar la comisión así que espero que se acerquen a una comisión que no es tan exigente porque nos arreglamos el que puede lo hace y el otro ayuda y el otro de su casa hace algo y no nos presentimos ni nos menos nada porque yo yo principalmente entiendo las chicas que trabajan en los lugares y a veces bueno yo voy porque no se puede porque yo lo puedo hacer pero es una comisión prescinde y bueno que todos vengan y ¿cuándo es la asamblea? y estamos esperando todavía de la contadora que nos vayan y que esa cuestión es de papel claro de papel nos faltan los papeles y de la asamblea bueno ya saben entonces acá hay una oportunidad en la biblioteca popular doctor Julio Vitor de la ciudad de Viale con todo lo que ellos publican un lugar donde uno encuentra paz uno entra a este lugar y a los que somos amantes de la lectura de los libros nosotros sentimos una increíble sensación de paz así que están todos más que invitados ahora en un minuto vamos a hacer una recorrida y le vamos a buscar la obra de Cristian Polo Lescano artista plástico bailarín profesional excelente excelente trabajador de la cultura es oriundo de nuestra ciudad no vive en este momento en la ciudad de Viale pero si es oriundo de aquí y bueno sus trabajos realmente son excepcionales señor director vamos a hacer una pausa enseguida regresamos con más información con más noticias vamos a presentarles una nota más que importante en el práctico tus mejores momentos en tu desayuno en tus almuerzos